¿El qué? ¿Que te quieres ir con quién? ¿Y quién es tu papá? ¿Él? ¿Cómo que él es tu papá? ¿Él es tu papá? Hola, somos Lake Lion y bueno, seguimos con el misterio de Sofía. No sabemos muy bien por qué ella dice que soy su papá. No hemos llegado a hacer incursión. Pero bueno, la seguimos queriendo aquí, Jesús. Al final habría que llevar la comisaría. Se mete en la piscina, al final. Habría que llevar la comisaría, pero... Preguntarle a ese tío, vallador, a lo mejor quiere darte un chapuzón. ¿Quieres que planteemos esto? No, no, no. Esto me empieza a gustar. Sofía, quédate aquí con nosotros a vivir. Espérate que va por otra. Uy, ya empezamos. Uy, 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 uy. ¡A Jesús, a Jesús! ¡No! Yo tengo superpoderes, a mí no me va a echar porque yo soy amigo aquí, ¿sí? Toma. Esta belleza alianza aquí de compinchas. ¡Uuu! ¡Tiene calor! ¡Tiene mucho calor! ¡Ay, padre! Sofía, ¿vamos a plantar esto? ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, vamos! Sofía, deja el vaso y me he plantado con Exi eso. ¡Vamos, Sofía! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, Sofía! ¡Va a chubar y qué le haces a los niños! ¡Chicos, veones! ¡Vamos, tú! ¡Chao! Ya lo sé, tienes un túnel. ¿Qué pasa, niños? ¿Cómo que tengo...? Tengo un... ¡Pero si le estás diciendo tú que me mojes! ¡No! ¡Que viene, que viene otra vez! A ver, nos quedamos, pero... ¿Has visto? ¡No! ¡No, Sofía! Escúchame. Bueno, mira, se lo pase bien, ¿está contenta? La estáis mal influenciando. ¿Cómo se pone esto, Sofía? ¿Así o aquí? ¿Me ayudas? ¡Esta! ¿Así? Ponlo tú, ponlo tú, aquí. ¿Así? Sofía, dame, dame el vaso con las dos manos. Fuerte, tienes que llevarlo fuerte. ¡Así! ¿Se aguanta? Sí. A ver, suelta. No se lleva, ¿eh? Esto se cae. No puedo. A ver, ayuda a la Exi. A ver, ¿se puede poner aquí, si no? ¿Se pone...? ¡Uy! A ver, espera. ¿Así te gusta? Sí. Ahí está. No, lo que le gusta... Lo que le gusta es otra cruz a la Bari. ¡Agua a mí, tío! Ahí te lo digo yo, que tienes un... Niños. Escúchame, Jesús, como siga así, me ducho ya, me llevo al jabón. Quédate aquí, Jesús, con Bari. Mira, tenemos un plan secreto. Tenemos un plan secreto. Tenemos que tirarle el móvil a Bari a la piscina. ¿Eh? ¿Le lo tiramos? Él. Sí, sí, a él hay que robarle el teléfono y tirárselo al agua. ¿Vale? Que se estropee. Que se estropee, que se estropee. Exacto, ¿vale? Así que lo tira en el bolsillo. ¿Y tú se lo puedes coger si yo le distraigo? Sí. ¿Sí? Tienes que cogerle el móvil, ¿vale, Sofía? Yo quiero mojar a él. ¿Cómo? Escúchame. ¡Esto, Sofía! A ver, Bari, espera. Te vas a mojar el móvil, hombre, ¿vale? ¿Qué haces, Exi? Ven, Sofía. Pero... ¡Escúchame! Tú, ¿qué? Pero que tengo ahí todo en el... Tú, escúchame. Tien por cien, ¿eh? Tranquilo, Bari. Tranquilo, Cati. Toma. LikeLion ha sacado un libro. Exi, bienvenidos a Glitz City. Podéis ir a la descripción y reservarlo en cualquiera de los tres links. En Amazon, en Znac o en la casa del libro. No te quedes sin el tuyo y resérvalo. Disponible el 7 de abril. Tranquilo, tú, nada. Escúchame, que tengo cosas en el móvil. Pues creo que ya no las tienes. ¡Tíralo! ¡Tíralo, Sofía! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No! Qué susto. Son acuáticos los iPhones. Son acuáticos los iPhones. Son acuáticos los iPhones. ¡No! ¡Cógelo! ¡Dios! ¡Qué frío está! ¡Cógelo, Jesús! ¡Yo lo voy a coger! Jesús, escuta el iPhone. ¡Si está el agua congelada! ¿Este es el iPhone? ¡Mátilo! ¿Se va a romper? ¡Tírate tú, que es tuyo! ¿Se rompe el iPhone, Jesús? ¡Se rompe el iPhone! ¡Sofía! ¡Mentó lo que él hizo! Ah, Bari, esto le preocupa su móvil, ¿eh? Yo puedes ir al cuarto. ¡Hombre, no te jodes, tío! ¿No te he pensado acuáticos, Bari? ¡Que este no! ¿Cuál era, Bari? El 6S Plus. Pues olvídate de la información. ¡No! No me puedo pillar, tío. ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Sofía, están locos! ¿Por qué me tiran al agua? ¡Hombre, ayúdale! ¡Que no, tío! ¡Ayúdale, macho, que está ahí el móvil! ¡Que no, tío! ¡Ayúdale, tío! ¡Al agua! ¡Ya lo tengo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Suelta, cucú! ¡Ese! Te la voy a... Te la voy a hacer pagar, tío. Mira, Sofía, te voy a dar un premio. Este es el señor conejito. Tienes que cuidarlo, ¿eh? Este es un premio por portarte bien. Siempre que te portes bien, te le damos un premio, Sofía. Portarse bien es tirar... Escúchame, me he quedado sin móvil. ¿Qué dices? No, como lo que oye... ¡Oh! ¡Ah! ¡El móvil, Jesús! ¡Listillo, qué edad son listos! Móvil de Baric, 100% real, no fake. O sea... Un momento, que tengo mi móvil en el bolsillo, ¿eh? No me tiráis a mí. Es acuático. 100% no fake. Ahí son de verdad. No se enciende. No se enciende. Chicos, búscate el modelo, que no se enciende. Este no es acuático. Y no porque no tenga batería o algo, sino porque se la ha roto de verdad. Toma, Sofía. Toma, Sofía, guárdalo, ¿vale? ¿Qué? ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡No! Vale. Acuático. ¿Lo vas a ir tú o no? Ah, claro, porque es tú, tu móvil, te da algo. A ver, Sofía. El móvil de Exi es acuático, ¿eh? Te lo puedo decir, Sofía. No es acuático. Sí, es acuático. No tiene tampoco. Los últimos iPhones son acuáticos, Ese. Jesús, te voy a dar. Me las paga, a ver si me las paga, ¿no? A ver, solo quedas tú, Exi, tío. No te hagas el... Sofía, dale el móvil. Vale. 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 Vale, Sofía. Vale Tome a hacer, enencia. Os voy a matar. Os voy a matar. Ah, ¿qué? Está empezando a aprender de Exi. Sí, sí, sí. Es un poco demasiado. Los genes. Claro, ahora... Yo ahora empiezo a entender que sea tu hija. Ahora empiezo a acordar las cosas. Exi te conozco, tío. Dejadme con la piscina Por cierto, Baric Qué camiseta más guay llevas Chicos, la camiseta de deporte De Like Lion Que solo había 200 unidades Y cada vez quedan menos, chicos ¿Qué pasa? Mira qué guay Enséñala Chicos, van a estar en el tercer link de descripción Si queréis comprarlas Donde pone tienda Like Lion Pincha ahí Porque solamente quedan 200 Bueno, habían 200 Y ahora quedan ya 56 Así que si queréis la tuya Tercer link de descripción Para comprarla No olvidéis dejar un like Y bueno, vamos a ver ahora, Baric ¿Qué hacemos contigo? ¿Sofía, hacemos un castillo? Sí, con esto Haz un castillo ahí Sí, vale Pues nada ¿Qué vas con Sofía, chicos? Vale, chicos A ver Yo realmente no sé qué hacer con Sofía Porque aunque dice que sea su padre Yo no soy padre de nadie ¿Entendéis? Se parece mucho a TX Entonces, no sé No sabemos qué hacer con ella Porque si no se quiere ir A comisaría ni nada ¿Qué hacemos con ella? Pero bueno Por mí de mientras que se quede el tipo que quiera O sea, es parte de Like Lion Perdona que os interrumpa A la niña que lleva a la comisaría Tío, dejadme ir a las tonterías Yo pieno igual Al final es una niña pequeña Sofía, Jesús A ver En realidad, si quieres Bueno, pues llama Pero si no se quiere ir ¿Qué vas a hacer? La policía ha dicho que la lleves a comisaría Y si no se quiere ir ¿Qué se hace con ella? A ver, si tienes confianza con nadie conmigo Creo que somos amigos Si hay algún secreto No he tenido ninguna hija con nadie Aparte, hace cuatro años tenía 19 Tampoco... ¿Y qué? ¿Con 19 años se puede tener hijos, sexy? Y con 13 y 14 ya creo que también Aunque no se deba Se puede Jesús, que no Que yo no he tenido una hija Y no he tenido un hijo Que me llame papá Pues es su... No sé ¿Por qué me llaman así? Pero que no... La niña que me va a reconocer Si nunca me ha visto Y me va a llamar papá Tío, si no sé si reírme O pegarte un tortazo, tío Con ninguna de las dos Porque te lo devuelvo Vamos a comisaría Nada, que estás de acuerdo conmigo Yo estoy de acuerdo en ir a la policía Es una niña pequeña Sí, se la está pasando muy bien A lo mejor tenía el mejor día de su vida Pero ya está A ver, si quieres te dejamos un ratito O sea, no me han dicho la comisaría Tráigala inmediatamente Si quieres un ratito estar aquí con ella Porque la has cogido cariño Porque la niña está bien Bueno, Jesús Pero si... Me río por Baric Ven, Baric Baric, buen momento ¿Qué te ha pasado? ¿Y el móvil qué? Mira el móvil Mira el móvil ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a meter tu MacBook Lo voy a meter en la piscina A ver, Baric A ver Que el MacBook son 3.000 pavos Oye, y este iPhone serán 500 ¿Y la información que hay en el móvil? Son acuáticos los móviles No, este no es acuático A ver, sí que es verdad Que el iPhone 6 Plus no es acuático ¿Por qué no te compras un móvil acuático? Es que no tiene sentido, Baric Pues soy pobre, chicos Oye, si lo metes en arroz Dicen que funciona Lo metes en arroz y... Sí, en espaguetis Es verdad, que sí que sí Que en arroz funciona Ven, ven Tenemos un plano para reemplar el móvil de Baric Hay que ponerlo en arroz Vale Mira, te voy a explicar Lo vas a intentar tú si quieres Cuando el móvil se estropea Y se cae al agua Tienes que ponerlo en arroz para que se ponga bien Así que vamos a intentar recuperar su móvil en la cocina, ¿vale? Sí, yo voy a cambiarme de ropa Que menuda broma Que la bromita de la... No funciona el móvil, Jesús, me paga su mamá Ya te lo digo Bueno, bueno, bueno Bueno, Baric, tampoco pasa nada No, no pasa nada Me he quedado sin móvil, chicos Cambio de móvil Nueva vida Vale Esto... Oye, espérate, que estoy mostrando toda la página Tengo que coger y arroz Baric Ahí, ahí, ahí Aquí tienes arroz Si tienes que cogerle, tienes que dejarle aquí El arroz Así, ya está Perfecto Y ahora tienes que dejarle el móvil y enterrarme Eso solo el móvil amarillo ¿Cuánto de dónde has sacado esto? Así, mira, ¿ves? Así Eso me quedó en una paella con mi móvil Sí, luego la vamos a comer Y lo empezamos a enterrar para que se cure Y así igual no está enfadado, está contento Sí Tengo una felicidad ahora mismo, chicos Así ¿Ves? Bueno, chicos ¿Qué quieres? Con agua de helada Agua Ah, ¿quieres poner agua otra vez? No No Pero no le metas más agua No, porque si ponemos agua el móvil no se cura Va a estar siempre malito El móvil tiene que estar siempre bien A salvo ¿Ves? Así Y no en el fondo de la piscina, ¿verdad? Claro, es que si un albaric se enfada Pero bueno, así está ya bien Ahora, ahora dejamos así una hora Y luego ya va a estar arreglado Así, ¿ves? ¿Qué Jesús? ¿Qué está haciendo? No, no sé Quédate aquí jugando, ¿vale? Vamos a ver Creo que hay que ir a cambiarse, Exi ¿Tú? Más 18, ¿no? No, chicos, he visto algo que no quería ver Estás traumatizado Uy, me he traumatizado Mira, me he puesto una charla Pues si no voy a dejar la casa A ver ¿Ya estás, Jesús? No Bueno, esta habitación a Sofía le va a encantar Bueno, mientras Jesús se cambia Vamos a jugar a jugar, ¿vale, Sofía? Vamos a jugar a jugar Mira que tengo Mira, Sofía ¿Qué quieres decir? Jesús, feo Mira qué pasa cuando hablas Sofía Hola Le da igual ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué asco? ¿Qué asco de no sé qué? No sé Puede ser Sofía Vale, tengo una cosa que le puede gustar ¿Qué? 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 ¿Mojadito? Mojadito en la piscina Sin móvil Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué pasa, Exi? ¿Qué lleva? ¿Qué hace, Exi? No sé, está jugando ¿Está subornando a la niña? Escúchame, a mí me parece que le está diciendo algo ya para que me haga algo mal la niña Sí, yo creo que sí, ¿eh? Mira lo único que va a hacer ¿Lanzarme el pez a la piscina? Sí, sí ¿Sería lo que falta? Mira, mira, es que están planeando algo Sí, a mí me cuadraría que fuese su hijo La verdad es que sí Los dos son iguales ¿Qué? ¿Qué te había dicho? ¿Tú lo has oído? Un avión, no sé qué es mucho Y Exi está flipando Yo no he oído nada ¿Qué pasa, ¿eh? ¿Qué te ha dicho, Exi? No he dicho nada, cosa que vais a flipar Espera Chicos, Sofía me ha dicho un secreto Bueno, que vais a flipar, ¿vale? Un secreto, no Le preguntan unas cosas y me las ha respondido sin vergüenza Porque a la cámara le da vergüenza Así que voy a decir lo que me ha contado en el segundo link de descripción Donde pone Secreto Sofía Pincháis en el link y vais a ver lo que me ha contado Si queréis verlo, pues ya sabéis En el segundo link de descripción Voy a contar todo lo que me ha dicho Así que nos vemos ahí Segundo link Subtitulado por Jnkoil Gracias.